Hoy, en Informe 11, termina la miniserie del galán, mamá, solo hay dos. En la cucharatica, picadillo de repollo morado. La herencia de las tamaleras. El oasis del bollero. Conozca a Pinocho. El de San Mateo. El colecciona todas, todas las olimpiadas. Esto y más, hoy, en Informe 11. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Informe 11. Nosotras muy contentas de que usted nos acompañe y también dispuestas a compartirles de inmediato un nuevo episodio de la miniserie del galán que se llama Mamá, solo hay dos. ¿Cómo se dice que solo hay dos? De ahí es que para él ustedes saben que sus dos amores y delirios son sus mamitas, la verdadera y la ficticia, que es la que siempre nos presenta en las aventuras del galán. Él se las llevó a las dos de excursión, muy bonito, muy al estilo mochilero, usted sabe, se inspiró. Ojalá lleve un arbolito y lo siembre también y andan por la zona de Guanacaste. Y se fueron a hacer canopy, nada más que ayer tuvieron un pequeño incidente y es que una de estas mamás hermosas se quedó allá medio camino en el canopy, pero al final la rescataron y al final todo bien, ¿verdad? Todo bien, después otra se cayó, pero no fue nada, no del canopy, sino que iban caminando y se cayó. En fin, ellas están un poquito ahí peleándose el amor del galán, entonces hay una rencilla ahí de celos y demás, hay toda una trama en esta miniserie. Bueno, vamos a ver entonces este nuevo episodio y más adelante continuamos con más. En América una helada polgora, es Costa Rica la reina del café, es una receta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Por ser tan linda las tiendas, si las tienes que le escribir la orden de su� amarga, porque si me lo has también割 seu adorado. Si, me dio hija, mamá. Mamá? Mu rem пой a todos lo que nos da la noche. Cheese y sera européلا aujourdíhandos con impe declaración a las tiendas, nosotros smallos 요즘 abiertas openos Dadas en el espacio vía. Ama, mamá. 话 más que nomás de suave para elegir. Mamá. ¿Qué le pasó, mamá? Se descuida de uno por atar con esas mujeres. No, mamá, no lo estaba cuidando. No me estoy cuidando ni que nada. Yo qué va con usted, yo no vuelvo a salir. No vamos, mamá, perdone. No me golpeé y todo, no, no, vea, vea. No me perdone, mamá. Perdone, mamá. Es que no me conté la cara, usted tiene que jalarla para que frese. ¿Qué jalarla? ¿Por qué usted se descuida de mí? No, mamá, yo venía cuidando. Cuidando aquellas ochas, pero a mí no. ¿Qué? ¿Alguno de ustedes quiere ordeñar? ¿Van a tratar de entretarlo? Ah, yo no. Ah, yo sí, ¿usted nunca ha jalado una teta y una vaca? No. Ah, no, hombre, jale, jale, jale. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Ya, señora, para que tenga un poco más de comodidad, mira, siéntate por acá. ¿No se vuelca? Creo que no. Ay, la fuerza, Cristo. ¿Qué es eso, mamá? ¿Eh? Vamos, por aquí. Esto no va a estar, mamá, ¿eh? Venga, mamá. Sí, 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 sí. Tranquila. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso? ¿Quieres un poquito, papá? ¿Ah, sí, ahora me haces? Ajá. Esta leche es muy buena, ¿hieras? ¿Qué es eso, mamá? Oye, papito, ¿me servi al barco? Oye, lo vengo? Venga, baí conmalo, mamá. Sí, sí, no. ¡Gracias! Bueno, ya ven ustedes que la están pasando, pero de lo mejor. Y más adelante les mostraremos el desenlace de esta historia. Ojalá que sea como siempre positivo, esperanzador, donde todos terminen felices y contentos. Pero eso se la vamos adelante. Eso sí. Y bueno, ya que vimos esos alimentos tan ricos y que nos dejaron un poquito antojadas, pues vamos a irnos hasta las faldas del volcán Irasú, allá en Santa Rosa de Oramono. Esto en busca de un platillo muy curioso. Y es que nuestro compañero William Bonilla se fue con la cucharatica hasta este lugar a buscar una alternativa, una nueva alternativa de consumir el repollo morado. Vean qué interesante. ¡Gracias! 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 Ajá. ¿Son suficientes, Jackie? Sí, claro que sí. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Estar, como le decía Milton, aquí en esta tierra tan linda como es Santa Rosa de Oramono. Cuéntenos, ¿qué nos va a hacer con estos repollos morados en la cucharatica? Bueno, esto es una receta propia mía, ¿verdad? Picadillo de repollo morado con atún picante. Oigan ustedes, así que conozcamos algunos datos personales de Jackie hoy en La Cucharatica. Jacqueline Núñez Sánchez vive en Santa Rosa de Oramono. Está casada, tiene siete hijos y tres nietos. Sina desde los 13 años. Tiene cinco años de hacer esta receta. Para elaborar el picadillo de repollo morado en la cucharatica se necesita cuatro repollos morados, un atún picante, una cucharadita de achiote, una cucharadita de sal, una cucharada de manteca y ajo, media de culantro en grano molido y media cucharada de comino en polvo. Jacqueline empieza por picar finamente el repollo. Con permiso, Jackie. Este, vea, aquí le traigo la sal. ¿Cuánto le echa? Una cucharadita. Bueno, vamos, vamos a, mejor venga, ayúdeme porque si no se me cae la cuchara. Jackie, ¿cómo surge la idea de este picadillo de repollo morado? Estamos tradicionalmente acostumbrados a verlo tal vez en una ensaladita o tal vez en un taco, pero un picadillo. Sí, de hecho aquí no es tan común. Hay gente que, vecinos que les he invitado y no sabían qué... ¿Surgió como un accidente esta receta o esa fusión, ese experimentar? A ver, ¿qué salía? No, de hecho mi mamá lo preparaba, lo que pasa es que yo le he modificado la receta. Ah, carajo. Bueno, ¿qué me ha hablado usted? ¿Por qué picarlo tan finamente? Echele la sal. ¿Por qué me decía usted que es tan importante? Para que quede más compacto y quede bien escurrido. Después de cinco minutos, el repollo está listo. Jacqueline, cuénteme una cosa. ¿Cuántos repollos hay ahí ya? Cuatro grandes. Cuatro grandes cocinados. Vea lo que se reduce, vea la cantidad que se necesita de repollos, que hacíamos énfasis en los ingredientes. Escurrir, escurrir, escurrir. ¿Por qué me decía usted? Para que quede más compacto y no se le vaya el sabor. Vean ustedes, ¿verdad? Y es que están de fiesta ustedes, por eso esta receta, para que la gente venga, ¿cierto? Claro que sí, estamos en las fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima. Se puede cambiar el atún, puede fusionarse con otro tipo de carne, ¿qué se recomienda? Puede ser con carne molida o con chorizo. Ok, así que para que experimenten y vean, vean qué curioso, el caldito como está saliendo morado, ¿verdad? Porque una de las características principales del repollo morado es que tiene un componente que se llama antiosinina. Entonces, este ayuda mucho a lo que es, refuerza sobre todo las defensas, ayuda a la piel y también es el que le da el color así moradito a este repollo. Ahora empezamos a sofreír algunos olores. De inmediato, agregamos los demás ingredientes, entre esos, el repollo. Poco a poco, el picadillo de repollo morado toma forma. Pasados cuatro minutos, está listo. Es momento de probar. Me ha parecido una excelente comida, muy rica y un saborcito excelente. Nunca lo había comido. Para serles sinceros, no es primera vez que lo como, por hecho, por una cocinera de aquí en la zona. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo de aquí, no tengamos esa receta tan rica? Una nueva forma de comer el repollo morado, esta vez en un picadillo con atún. Bueno, y vean, como siempre nos quejamos de que estamos antojadas y que aquí, que allá, esta vez le va a tocar a Luzani ejecutar la receta que aprendimos en la cucharateca. Ajá, ya vi, porque quería que ellos estuvieran entonces el repollito, ¿verdad? Es que vean qué repollotes. Vean ustedes la delicia, vean qué rico. Parece plástico, ¿verdad? Pero no es, vean. Es de verdad. Luzi, yo lo sostengo, usted parte un agujito. Vean, 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 vean. Ahí se ve claramente que es real. Vean, vean. ¿Y saben qué es lo bueno? De verdad, aparte de que siempre aprendemos a hacer cosas interesantísimas, es que la voz de la conciencia dicen que yo les voy a traer. Voy a pensarlo, voz de la conciencia. Estaba fácil la receta si uno sigue los pasos. Pero lo que quería contarles es que yo no sabía, sinceramente, acerca de los múltiples beneficios que tiene el repollo morado. Es impresionante. ¿Verdad? O sea, sabemos, hemos escuchado que las frutas, que las verduras, que tienen muchísimos, muchísimos beneficios para la salud. Pero ya vieron ustedes cosas interesantísimas que podemos obtener a la hora de comer el repollo morado. Así que ojalá que lo implementemos en nuestra dieta. Y si es también con esta receta que nos mostró nuestro compañero William Bonilla, pues mejor. Así es, así es que por aquí queda en buenas manos y ahí les contamos o mostramos cuando Lucy traiga la receta bien preparadita. Eso sonó como que ya me embarcaron oficialmente, ¿verdad? Un poquito. Bueno, cambiemos de tema mejor para ayudarlo un poquito, Lucy. Es que dicen que don Gerardo es muy fino con su trabajo. Una labor que hace sin salir de su casa, ¿se lo imaginan? Bueno, es que de hecho no sale del corredor de su casa. Bueno, vamos a ver de una vez de qué se trata. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué le gusta tanto? Porque es un trabajo que uno lo aprendió y le agarró bien sin antiamor por él. Sacó el sexto grado de la escuela mientras trabajaba como panadero. Pero aquel día quedó prendado de lo que sería su trabajo para toda la vida. Y ahora se distingue por ser el zapatero del corredor. Yo estoy hablando de los delirios, el zapatero, el corredor, para que quede fino, que quede bonito. Y tengo años que se va a hacer un corredor de la casa. ¿Y eso por qué? Cuénteme. Porque no me puede estar pagando el local ahorita. Con 65 años, don Gerardo se ganó el cariño de los que viven en Barrio San Isidro de Acerrí. Él está orgulloso de su oficio, porque gracias a reparar zapatos estudiaron sus hijos. De hecho, uno es veterinario. Esta banquilla tiene años y años que está me acompañando. Demasiado zapatos me ha sacado. Veo que esto es bastante fino, así los zapatos. Muéstreme esto un poquito. Esto es de mujer. Esto me hace muchos pedidos de esto y todo este tipo. ¿Qué cueros usa? Baquetas, cabretillas, nubos, cosas así, materiales así. Hola, don Gerardo, ¿cómo está? Muy bien, ¿sabes? Bien, gracias a Dios. Don Gerardo, ¿ya tiene los zapatos? Sí, aquí está listo, ¿ya? Gracias, están muy lindos. Es una satisfacción que me ha dado la vida, porque es un trabajo que yo estimo mucho. En tres horas hará un par de zapatos, pero no en una fábrica. Los hará con orgullo en el corredor de su casa. Bueno, ya ven, por eso les decíamos que no se tiene que mover mucho de su casa y vean qué ordenadito y qué lindo que hace su trabajo. Felicidades, don Gerardo. Se nota que hace su trabajo con muchísima pasión, sin duda uno de los factores más importantes a la hora de desempeñar cualquier trabajo, cualquier oficio, porque les voy a decir una cosa sinceramente, zapateros habrá muchos, pero como don Gerardo y así también además en la comodidad de su hogar, yo lo dudo. Exactamente, ojalá todos tuviéramos la dicha de tenerlo cerquita para poderle llevar los arreglitos, porque cómo cuesta, ¿verdad? Ahora encontrar un buen zapatero, ahí tenemos un buen ejemplo. Bueno, ya lo saben las personas de sectores aledaños, entonces que pueden acudir a don Gerardo. Bueno, y sigamos con más historias, porque tienen más de medio siglo de llevar sabor a muchas familias de San José. Dicen que su secreto puede ser el caldo de carne que usan para hacer las cosas, pero qué tal si les preguntamos en persona a las tamaleras de los corrales, ¿cuál es ese secreto? Desde las 3 de la mañana comienzan a trabajar. Ellas son las responsables, junto a Mónica, de mantener la tradición de una familia. Ellas son las tamaleras. El papá nos trajo herencias, secretos que se le agradecen, porque imagínense que ahora soy yo la que tengo esta herencia, que para mí, no sé, es algo grandísimo, porque imagínense que yo no lo veo como un trabajo, sino es algo que me gusta. El negocio de los tamales lo inició Manuel Corrales, quien es el padre de Mónica, pero lamentablemente falleció algunas semanas. Es por eso que para ellas es un orgullo continuar con la tamalera, porque de este trabajo dependen muchas familias. Abonay, usted es bendito entre todas las mujeres, pero le toca la parte más fea. Sí, la pisada. Es bien caliente. Cuidado al último esto, voy a estar todo el día aquí esto. Entre los caldos de carne y los condimentos que le dan sabor a la masa, está la vida de las tamaleras, aunque entre ellas también trabajan cinco hombres. Es un secreto en familia, la herencia de mi papá Manuel Corrales, son puros productos naturales y los comparto con mis compañeras de trabajo, ya que somos nueve, amas de casa. Oiga, don Ay, pero usted hace de todo, atizando el fuego, rapidísimo con los tamales. También, algo me la juego, amarrando. ¿En cuánto tiempo hace uno? Cinco segundos. Rapidísimo usted, don Ay. Algo me la juego. ¿Cuántos tamales hacen aquí? Ya hay más mil piñas, mil quinientas. En temporada alta, la tamalera trabaja las 24 horas. Cada 30 minutos, se hierven cientos de tamales, que serán el deleite de miles de personas. Para mí es un orgullo seguir la tradición que me dejó mi papá, ya que yo espero que mis hijos sigan con la misma tradición. Ay, sí, qué rico, para que lo prueben. Muchas gracias, don Ay. Dey, doña Mónica. Cerramos este reportaje comiéndonos el tamalito. Espero que le guste. Gracias. Que lo hacemos con mucho amor. Gracias, muy amable. Mmm. Deliciosos, ¿verdad? Y usted le dio risa, ¿verdad? Que me me dé. Casi se descomponen. Perdón, Luisa. Es que... Los tamales. Es que saben qué es lo bonito de un programa en vivo como este. Pues lo tienen los ojos llorosos. Es que me hizo mucha gracia porque a veces, sí o no, Lucy, uno viene como que debió de bañarse en aceite un poquitito antes de entrar o tomarse una cucharadita de aceite porque viene trabadísimo. Y a uno le hace gracia, pero no fue en mal plan, ¿verdad? Ay, usted dice, estresa en explicarme. Que yo sé la calidad de persona que tengo aquí a la pala. Así que yo también, yo me voy a morir de la Luisa. Ay, Dios mío. Pero bueno, a lo que vinimos. Lo importante es conocer el secreto de estos tamales que son únicos. Muchos dicen que es el caldito. Bueno, cada quien podrá ponerle su propio sello o cada quien tiene sus secretos. Pero yo sí concuerdo con que ese caldito es el que le da ese toque especial. Claro que sí. Y además que, bueno, con esas imágenes que Heiner nos mostraba y nuestros compañeros camarógrafos, de ahí pues ya uno dice, ojalá llegue Navidad, pero ¿por qué esperar a que llegue Navidad? No, podemos visitarlos. Tal vez, agarrar un que otro tip de la... Y invitarnos a nosotras dos para nosotros ahí y catar el sabor de los tamales. Bueno, y en medio de la ciudad y del crecimiento urbano, hay un hombre que no lo estresa absolutamente nada. Bueno, qué dichoso. Y es porque él tiene su propio oasis. En medio del crecimiento de salitrillos de Asirrí, hay un oasis. El lugar predilecto de un hombre. Don Jorge, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo me le va? Veo que usted continúa con lo suyo a pesar de tanto crecimiento de las casas y de todo. Así es, la traición de mi padre, sí. Mi padre nos dejó esto y no la pensamos perder esta traición para el resto de la vida que nos queda, ¿verdad? Usted vive como un oasis aquí en medio de la ciudad. Ah, Dios primero, sí. Esa es la bendición que tenemos, sí. ¿Tiene otros animalillos? Sí, ahí hay otros. Si gusta, vamos a verlos. Vamos a verlos. Y quiere también alizar los huelles. Don Jorge, de 60 años, es un amante de los animales que creció entre fincas. Y a pesar del crecimiento urbano, se niega a dejar de hacer lo que le gusta. Esto lo aprendí de mi papá desde que estaba muy pequeñito. Yo, donde él estuviera, yo llegaba. Fui aprendiendo y ya a los siete años ahí ordeñaba. Ah, es una belleza, es una desestresa, desestresa uno definitivamente. Tienen que pensar, ¿verdad? ¿Tiene que hacer de todo? De todo, sí. De todo hay que hacer aquí, sí. Este, bueno, empezando por ir a cortar cañita, jalarla con los bueyes y cuidar los animalitos y molerla y sacar el dulce. Para este bollero granjero no hay nada mejor que sus animales. Ya que le ayudaron a criar cuatro hijos. Por eso ama tanto la herencia de su padre. Hay algo muy grande. Para mí no hay capital más grande que esto. Que ver el orgullo de que todavía lo tengo ahí. Ahí está, todavía lo tenemos. Estar al lado de sus animales. Estar al lado de esto porque esto es una... ¿Cómo le explico? Ya para uno ya es como una obligación, ¿verdad? El trabajo de don Jorge no se detiene. Siempre orgulloso de ser el bollero granjero. Bueno, ahí no hay mucho que agregar cuando uno ve estas imágenes y la felicidad que irradia es que definitivamente uno dice qué dichoso, de verdad. Bueno, y es que como dice don Jorge, ningún capital en el mundo puede comprar la paz y la felicidad que le dan sus animales, el vivir ahí en medio de la naturaleza. Y es que esta pasión la sienten muchísimas personas. El fin de semana, curiosamente, andaba visitando a un tío mío que vive en Grecia. Y él tiene su trabajo normal de 8 a 5 de la tarde, 6 de la tarde. Pero los fines de semana él me comentaba que él disfruta enormemente de alimentar a las gallinitas y ir y cortar los arbolitos que tiene en el patio. Que el patio es como 10 veces mi patio. Pero bueno, él disfruta en realidad muchísimo de eso porque se convierte como en una terapia. Por supuesto, sí. Y probablemente para don Jorge así también lo sea. Entonces, qué bueno de verdad que puede disfrutar de esa pasión al lado de su familia y de esos animalitos también que tanto quiere. Bueno, ¿les parece si hacemos una pausa? Yo creo que tenemos tanto por delante que mejor agarramos impulso, mucha fuerza y ya casi continuamos con más. Más adelante, no se pierda el desenlace de la miniserie Mamá, solo hay dos. La historia de Pinocho, el de San Mateo. Y el coleccionista de todas las olimpiadas. Ya regresamos. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora sí llegó el momento esperado por muchos de ustedes. Vamos a ver la segunda parte de hoy de esta historia tan bonita y bueno, yo creo que ya con esta finalizamos, ¿verdad? Si no me equivoco, esta miniserie que les hemos estado mostrando del galán Mamá, solo hay dos. Así es que vamos a ver el desenlace. Ha estado muy bonita. Ojalá que no haga las de las vacas, ¿verdad? Ay, sí, no, no, ojalá que todo salga bien. Yo tengo la esperanza de que así va a ser porque ahí están sus dos mamitas que las quiere, que las ama. Así que bueno, vamos a conocer en qué termina todo esto. En América una helada, polgora, es Costa Rica la reina del café. Es su meseta por montadura, usa el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Ay, qué bonita es esta vida. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que ellas quieran. Lo que pían. Ah, sí, sí, lo que pían. Lo que cueste. Ah, sí, no importa, no importa. Ok, ok, ok. Todo está pagado ya. Todo está pagado. Ah, sí, sí. Ok, ok, ok. No, 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 es que me están preguntando. Entonces le digo que sí, lo que pían. Ah, sí, lo que pían. Ok, ok. Ah, sí, no te preocupes. Bebidas, comidas. Ah, sí, sí, lo que quieran. Ok, claro, claro. Se lo pague. Claro, claro. Se lo acompaña. Se lo acompaña. Se lo acompaña. Ya la invito a usted. Chacha, perdón. Hola, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está, amigo? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, señor. ¿Cómo le va? Ya está yo. Mire, perdón, es que usted me dijo de la comidita de ella, pero dicen que ellas no han pedido nada. No, ellas no han pedido nada. Ahí tenemos un montón de la señora que usted me había dicho que sí, porque ya me preguntaron que si usted era aquí iba a pagar. ¿Quiénes? La señora es que estaba allá. No, ellas. Pero un momentito, si ellas pidieron y usted no es aparte, usted tiene que pagarlos. No, pues que eran ellas, digamos, ellas no andan conmigo. No, yo le dije ellas, ellas no. ¿Cómo? ¿Están fiel? A nombre suyo. Esta es fuera mía. La muchacha que ahora me preguntó. Y usted me dijo que sí. ¿Pidieron a nombre mío? No, yo le dije ellas. Bien. Ah, papito, vaga, vaga. Tiene que pagar. Tiene que pagar. No, no, tiene que pagar. Si él no ha pedido nada, espérese un momento. Espérese, mamá. Mamá, no pelee. Vengo a preguntar por qué ustedes están diciendo que esa comida la paga mi hijo. Sí, señora. O yo dijeron que el galán invitaba a la señora y nosotros teníamos el colegio en el colegio. Señora, esta comida mi hijo no la va a pagar. Pues sí, porque nosotros nos dijeron allá en la caja que él iba a pagar. No, señora, no sean tan sinvergüenza. Oiga, no, señora. Usted a mí no me dice sinvergüenza. Hágame el favor. Ay, mamita, ¿usted cree que yo le tengo miedo? ¿Quiere probarlo? ¿Qué es una guanacasteca? No sé. Ay, no, hombre. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. Aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay. Ay, Galancito, usted es tan bueno, de verdad, que a veces le pasan estas cosas. Pero con este episodio, con este cierre, corroboramos de que definitivamente no hay amor como el de una mamá. Que de verdad, de verdad, da todo por los hijos. Y los defiende, aunque ya sean bastante grandecitos, así como usted. Pero bueno, que he dicho que su mamá lo defendió. Eso sí, vamos, o nos gustaría saber cómo terminó ese asunto. Ahí vamos a tener que llamar al Galancito para preguntarle al final si logró o no librarse de pagar esta cuenta. Yo esperaría que sí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, y es que San Mateo, el cantón de San Mateo, está celebrando 148 años. Así que, ¿cómo no íbamos a visitarlos y a conocer más de este pueblo? Bueno, desde sus personajes, hasta sus más antiguas casonas, es parte de lo que les queremos mostrar a ustedes a continuación. Cuentan que uno de los personajes más famosos en San Mateo de Alajuela es Pinocho. Tan tradicional en el centro de esta comunidad como el famoso palo de mango, centenario, que creció en medio de la calle y la acera. Ese famoso palo de mango está solo. Es un historial de nosotros. Esto tiene como 200 años de estar ahí. Más o menos calculo yo que mis abuelos me decían que... Siempre ha atravesado ahí, como entre la calle y la acera. Todo el tiempo ha estado ahí. Y yo soy uno que me siento ahí, ¿qué, 58 años que yo tengo, 60 años que yo tengo ahí? Ahí me siento en ese palo mango. A descansar, a disfrutar de ese palo mango. ¿Eso no lo corta nadie? Yo guarde, el que lo corta. No, no, no se puede. No, 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 es un problema. Tan solo una parte de la idiosincrasia de San Mateo, lugar que visitamos porque agosto es su mes. Está conmemorando 148 años de su fundación como cantón. San Mateo, donde en su parque se recuerda a aquellos primeros hombres y mujeres que edificaron la comunidad. Pueblo con mucha historia, ya que desde el nacimiento de la República se convirtió en la puerta de entrada y salida de productos y personas que viajaban en barco desde Punta Arenas. San Mateo siempre fue una parada oficial para cualquier viajero. San Mateo es histórico, es decir, tiene mucha historia. Es uno de los cantones de Costa Rica con mayor historia. ¿Por qué? Porque acá en San Mateo se gestó la actividad minera con las minas del aguacate que están ubicadas en Desmonte. Estamos hablando que eso era el primer ingreso, lo que generó divisas al país. Después también era ruta nacional número uno. Esa ruta que pasa al frente de la iglesia, que hoy es ruta número tres, ni siquiera existió exactamente aquí del frente de la iglesia. Ella era de acá, 200 metros hacia el norte, era la ruta número uno que venía desde, atravesaba Costa Rica. Puede decir que fuera la puerta del Pacífico. ¿Por qué? Porque el puerto donde se exportaban los productos estaba en lo que hoy conocemos como Tibives, era el puerto Trecho, estaba ahí cerca de la playa Tibives y de ahí se exportaban, igualmente se importaban los productos para el país. Prueba de ello es el conocido puente del río Jesús María, patrimonio histórico, que se encuentra en San Mateo. Necesario para poder agilizar el paso del café hacia el Pacífico. Y donde también se recuerda a los personajes importantes como el padre Miguel de Caballero. Quien murió cuando le cayó encima una de las torres de la iglesia debido a un terremoto. La gente que venía de otros países por el Pacífico, tenían que pasar por San Mateo definitivamente. Y eso hacía que en San Mateo, obviamente, en aquellos años era próspero, había mucha conversión. Tenemos la casona de los Chang, de los chinos, la de don Adolfo Vargas, la de don Ronulfo Rojas y la de don Isidro Rojas. Entonces, todavía tenemos un pueblo antaño, un cantón para que la gente lo visite, la cuna de la fruta. Con su famoso palo de mango, sus casonas antiguas y su iglesia, San Mateo, siempre recibe, con los brazos abiertos a los viajeros, comunidad que está de fiesta por su cantonato. Pues, felicitamos a este pueblo tan bonito. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a mis papás que se la pasan ahí metidos, específicamente en Higuito, de San Mateo. Ay, sí es cierto. Ese sí es su oasis, es que la gente es muy bonita, el lugar es precioso. Y ya vimos en esta nota, ¿verdad?, que definitivamente hay mucho que celebrar. Hay mucho que recorrer también en este lugar que está de fiesta, 148 años. Se dicen fácil, pero de verdad que toda esta historia no es jugando. Así que nos agrada y nos complace muchísimo poder conocer un poquitito más de San Mateo y también de su gente. Bueno, ¿les parece si hacemos una nueva pausa? Bueno, ya casi regresamos. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con el adelanto de los mitos chicos. Muchas personas dicen que para las inflamaciones, el remedio eficaz es utilizar apazote con manteca caliente. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Y la historia del coleccionador de olimpiadas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Las olimpiadas se viven acaloradamente en Esparza de Punta Arenas, donde todas las rutinas y las disciplinas y cada uno de los países tiene su cita. ¿Cómo se hizo esto posible? Bueno, gracias a una familia y su tradición de 60 años. El Barça se convirtió en el hogar del espíritu olímpico. Al interior del centro educativo Sanctis Espíritu, todas las gestas olímpicas desde los años 50 tienen su lugar. Y todo gracias a la colección más grande y completa de estampillas con motivos olímpicos de la familia Elizondo. Que de la mano del educador Marcos Hernán Elizondo cobran vida para contarle a los estudiantes la historia de los Juegos Olímpicos. La colección de la familia se comenzó hacia 1950 por parte de mi padre. Se consiguieron mediante correspondencia con gentes coleccionistas de todas partes del mundo. Yo igualmente he ampliado mi colección con intercambios, con compra. Y también cada vez que alguien de la familia sale del país y tiene la oportunidad de traerlos ellos, pues los traemos. Colección con más de 60 años de vida, donde se pueden encontrar cada una de las estampillas conmemorativas. Que cada país en el mundo saca para celebrar este tan importante evento. Y en algunos casos de países que ni siquiera son muy conocidos, ¿verdad? Sí, por ejemplo aquí tenemos de Kampuchea, que es un país asiático. Y uno miles de kilómetros como Grenada. En este caso con una simpática serie de las Olimpiadas de Seúl, donde han utilizado los personajes de Walt Disney. Este de Paraguay que nos va a mostrar juegos de las Olimpiadas, ya sí, de las primeras Olimpiadas, que fueron pintados en cerámica. Y de ahí tomó Paraguay las tomas para hacer la serie alusiva a la 22ª Olimpiada de Moscú. Cada país hace una serie, pero hay países que se entusiasman mucho y hacen dos o más. Ese es el caso, por ejemplo, de Cuba, que para las Olimpiadas de Barcelona hizo dos series. ¿Verdad? Dos series, obviamente cada una de diverso estilo y composición. Y finalmente, don Marcos, las de Costa Rica, las dos últimas Olimpiadas. Sí, tenemos para finalizar la exposición con los sellos de Costa Rica para los Juegos Olímpicos de Londres y la serie emitida para los Juegos Olímpicos de Río, que salió la semana pasada ya a la venta por correo de Costa Rica. Muy bonita y los de tenis de mesa muy buenos. Malón y todos son muy buenos. Y los demás deportes también son muy buenos. Emocionada porque Brasil representa las Olimpiadas de este año. Entonces, más como una unión de culturas, una unión de personas. Se está creando historia y para el colegio, estoy muy feliz que ellos también se identifiquen con las Olimpiadas porque es muy importante el deporte para los jóvenes y que se unan a eso. Cientos de estampillas de un muy alto valor en el mercado y que nos narran la evolución de los Juegos Olímpicos, llenando de color e interés la vida de muchos estudiantes en Esparza. Bueno, ¿y qué podemos decir? Yo creo que Don Marcos está dejando huella en esta generación y por ende en futuras generaciones. Vemos que es algo que vienen haciendo, bueno, él y su familia también a lo largo de muchísimos años. Y qué lindo también recordar a cada uno de estos deportistas en diferentes disciplinas. ¿Y esto por qué? Porque normalmente recordamos solamente a los que han destacado, por ejemplo, en el campo de fútbol, hablando de Costa Rica, ¿verdad? A veces como que nos olvidamos un poquitito de otras disciplinas y no podemos jamás perder de vista que son miles de horas de entrenamiento, de arduo trabajo para obtener o no un reconocimiento. Solamente el hecho de estar en las Olimpiadas ya es un gran paso para cada uno de estos deportistas. Y vos sabes qué bueno que quede ahí el recuerdo. Algo muy interesante de esto que vos decís, Lucy, es que justamente en las Olimpiadas es en donde, a mi criterio, el fútbol menos brilla, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos la oportunidad de que sea el espacio oficial para que muchísimas otras disciplinas que, como bien vos lo decís, día a día, hora tras hora, están muchos atletas entrenándolas, pues en poquitos segundos todos esos esfuerzos se condensan para ver si logran la presea. Y bueno, vemos que aquí esta tradición de poder coleccionar todas las estampitas ya ha sido heredada de una generación a otra. Vamos a ver las que siguen si continúan con este legado. Yo creo que sí. Yo creo que si hacemos un nuevo reportaje en cuestión de unos 15 años vamos a tener ahí también una nueva colección de varias Olimpiadas y bueno, vamos a estar también muy pendientes. Bueno, gracias a todos entonces por compartirnos estas colecciones tan bonitas y gracias al galán por un remedio que nos tiene para mañana en el mitotico. Así es. Bueno, amigos, como ustedes bien saben, mañana jueves tendremos el esclarecimiento del nuevo mitotico. Y el de esta semana tiene que ver con el apazote con manteca para las inflamaciones. ¿Qué es el apazote? Para empezar, no es una mata, es un árbol. Bueno, vamos a ver si aquí nos la aclaran en este adelanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Galán! 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 ¿Se le inflama el pie? ¿Se le inflama? Sí, me tengo muy inflamado el pie. Quería que ver si tenía algún remedio. Ah, sí, sí. Yo tengo un remedio muy bueno para eso. ¿De veras? ¿Apazote? ¿Apazote? Ah, viera, qué bueno. Eso se hace un poquito así de manteca y usted se... Venga, venga, paséselo. Bueno, con permiso. Pase, pase adelante, mamito. Ven, mamito, vea. Este es el apasote. Huele, ¿verdad? Huele rico. Sí, no lo conocía usted. Ah, entonces, digamos, es monte, pero es muy bueno. Ojalá que sea bueno. Ah, no, va a ver qué bueno. Se lo voy a hacer. Vamos a arranquear más. Ah, no, no, yo primero. Va a ver, primero Dios y va a ver. Bueno. Como dice mamá, lo que no matan gorda. Ven, mamito, ya está. Vea, quítese la media. Sálvese el zapato y aquí está la media, mamito. Va a llevarlo que me hayan. ¿Te duele mucho, manteca? Bastante. Ah. Bueno, así que lo tiene inflamado. Acá. Ahora verá. Ven, mamita. Tienes que ponérselo ahí. Ve a ver cuánto aguanta, porque esto ahí viene hirviendo. Bueno, y hasta mañana, entonces, descubriremos si este mito funciona o no, según como lo recomienda el galán. Bueno, yo particularmente voy a estar muy pendiente, porque hace como cuatro días, sin culpa me golpeé el pie ahí en un ensayo, un tremendo zapatazo. Así que, bueno, yo voy a poner atención. Y si funciona, créanme, 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 que mañana apenas llegue a la casa, voy a entonces a probar con este apasote y manteca a ver si es cierto que funciona. Muy bien. Bueno, y justamente mañana, además de esta resolución del mitotico, vamos a tener muchísimas historias y las secciones que a ustedes tanto les gusta de los jueves. Así que vamos a ver un adelanto de lo que tendremos mañana. Informe 11, en linajes, los abarca la familia del visitante y en los mitosticos. Muchas personas dicen que para las inflamaciones el remedio eficaz es utilizar apasote con manteca caliente. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? No se lo pierda, jueves 9 de la noche, informe 11. Bueno, ya vieron ustedes, tenemos muchas cosas interesantes y no pueden faltar también las quejas de los jueves. Tenemos muy buenas quejas mañana, así que usted también si tiene algo que decir, algo que sacar ahí de su corazón, hágalo entonces a través de nuestras redes sociales. Bueno, y dicen que don Alexis Rojas tiene otro remedio, también parecido al del galán. ¿Es cierto, don Alexis? ¿Alcanfor cuál era el otro? ¿Con manteca? Alcanfor con apasotes. Ah, los dos revueltos, de verdad. Ese está bueno. Yo no lo veo. Yo no lo veo muy seguro, don Alexis. Vamos a preguntarle al galán también, don Alexis, entonces. Buenas noches, que siga usted con más noticias. Do wykалы. Muchas gracias.